Tejilín 35, Salmo 35 Juzga, oh Yahweh, aquellos que me lesionan. Pelea contra aquellos que pelean contra mí. Agarra tu escudo y atuendo protector. Levántate en defensa mía. Saca la espada contra mis perseguidores. Di a mi alma. Yo soy tu salvación. Los que buscan mi alma sean avergonzados y puestos en confusión. Los que conspiran el mal contra mí sean rechazados y avergonzados. Sea como paja menuda ante el viento, con el malak, con el viado o mensajero de Yahweh. Para afligirlos. Sea tu senda, oscura y resbalosa, con el malak de Yahweh para perseguirlos. Porque sin causa escondieron de mí su trampa destructora. Sin causa ellos han reprochado mi alma. Venga sobre él la destrucción de repente. En la red que escondió se entrampe así. Caiga en ella y sea destruido. Mi alma exultará a Yahweh. Me regocijaré en su salvación. Todos mis huesos dirán, oh Yahweh, ¿quién es como tú? Que puede rescatar al débil, de aquellos más fuertes que él, al pobre y al necesitado de los que lo explotan. Testigos maliciosos se levantaron. Los que me preguntan sobre las cosas que yo no sé nada. Ellos me pagan mal por bien y dolor a mi alma. Pero yo, cuando ellos me afligieron, vestí de silicio. Y me humillé mi alma con ayuno. Y mi oración regresará a mi propio seno. Me porté como si hubiera hecho por mi amigo o mi hermano. Me humillé como uno de luto y triste de semblante. Aún ellos se regocijaron contra mí y plagas en abundancia fueron traídas a mí. Y yo no lo sabía. Fueron dispersados, pero no se arrepintieron. Ellos me atentaron con burlas muy despreciativas. Rechinaron sus dientes contra mí. Oh Yahweh, ¿por cuánto tiempo más verás esto? Libra mi alma de sus daños. Salva de los leones la única vida que tengo. Te daré gracia en la asamblea. Te exaltaré entre la gran multitud de gente. No permitas que los que son sin causa mis enemigos se gocen con satisfacción maligna. Y los que me odian sin ser provocados. No los dejes guiñarme el ojo. Porque ellos hablaron con palabras de chalón, pero maquinan engaño en su vida. Ellos gritan para acusarme. Ajá, ajá. Te vimos con nuestros propios ojos. Tú los vistes, Yahweh. No te quedes callado. Yahweh, no te apartes lejos de mí. Despiértate. Atiende mi juicio aún, mi causa. Oh Yahweh, mi ayil, mi ser supremo. Júzgame, oh Yahweh, mi ayil, mi ser supremo. De acuerdo con tu justicia, con tu sedacá. Oh Yahweh, mi ayil, mi ser supremo. Que no se regocijen contra mí. No dejes que sigan en sus corazones. Que digan en sus corazones, ajá, tenemos lo que queríamos. O que digan, es placentero a nuestra alma. Los que se burlan de mis aflicciones, sean avergonzados y confundidos. Los que se engrandecen así, a costa de mí, sean vestidos con vergüenza y confusión. Pero los que se deleitan en mi sedacá, en mi justicia, griten de alegría y estén gozosos. Y digan continuamente, que grande es Yahweh, que se deleita en shalom, en paz de su siervo. Entonces mi lengua meditará en su sedacá, en su justicia. Y en tu exaltaciones todo el día.